Tenemos la presencia de tres de las cuatro candidatas a Reina del Cantón Girón, torneo galante que se desarrollará este próximo día, sábado 15 de febrero. Vamos a conocerlas a las candidatas aquí presentes y van a ser ellas mismas quienes se presenten. La bienvenida a Jennifer Samantha Patiño Mendoza. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Samantha Patiño Mendoza. Tengo 17 años de edad. Estudio en el Colegio Técnico Ciudad de Girón. Estoy cursando el tercer año de bachillerato y estoy representando al barrio industrial. Gracias. Bien, el agradecimiento a Jennifer Samantha Patiño Mendoza. Es la hora de presentar y conocer inmediatamente a Marcela Estefanía Chauca Padilla. Bienvenida, Marcela. Muy buenas noches, público televidente. Mi nombre es Marcela Estefanía Chauca Padilla. Le presento a la Radio Armonía 100.1. Tengo 19 años. Estoy en el Colegio Técnico Alejandro Andrade Cordero. Curso el tercer año de bachillerato en producciones agropecuarias. Gracias. Muy bien, gracias Marcela Estefanía. Y la tercera candidata que vamos a conocer se llama Erika Michelle Quesada Patiño. Erika, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, público televidente. Mi nombre es Erika Michelle Quesada Patiño. Tengo 19 años. Estudio en el Instituto Continental Primeros Auxilios de Enfermería. Represento al cuerpo de goberos voluntarios de Giron. Gracias. Y bien, gracias a las tres chicas que están como candidatas al momento para Reina del Cantón Girón. El torneo se va a llevar este día sábado. Y, por favor, una invitación de parte de ustedes a la ciudadanía para que les acompañe, para que les vaya ese día también a apoyar en el evento que se va a desarrollar. Jenny. Bien, les invito a todos a que vengan a disfrutar de este evento que se va a realizar el 15 de febrero para que disfruten y estén aquí presentes. ¿Marcela? Bueno, lo mismo que vengan al Coliseo Mayor, donde se va a realizar el evento, a apoyarnos a cada una de las chicas. Ese día necesitamos mucho apoyo y para tener mucha valentía. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Erika? Pues yo también, igualmente, voy a invitar a todo el pueblo gironense que se una a estas fiestas cívicas y, más que todo, al evento galante, que es el 15 de febrero, en lo que es la elección de la reina. Esperamos contar con la participación de todo el pueblo gironense. Bien, el agradecimiento a las tres señoritas que aspiran, una de ellas, a convertirse en la reina de Girón para el periodo 2014-2015. Las despedimos de ellas.